Alibaba lanza QEN3, su nuevo modelo de IA que promete sorprender, y de ahí pasamos a Meta, que estrena su app independiente de IA en el evento Yamakon, marcando un giro en la experiencia digital. Pero eso no es todo, porque Volonaut Airbike revoluciona el vuelo con su moto aérea, y esta innovación se conecta con AudioX, que transforma cualquier cosa en sonido o música gracias a la IA. Para cerrar con fuerza, Tencent presenta HunYuan 3D 2.5, elevando el modelado 3D a otro nivel. Prepárate para descubrir estos avances que están moldeando el futuro de la tecnología. Hoy comenzamos con un lanzamiento que está dando de qué hablar. La empresa china Alibaba ha presentado QEN3, la nueva generación de su familia de modelos de lenguaje. Este conjunto de modelos, que incluye desde 600 millones hasta 235.000 millones de parámetros, promete competir con los mejores de OpenAI y Google. QEN3 incluye 8 modelos, con dos de tipo Mixture of Experts y seis densos, todos disponibles bajo licencia Apache 2.0 en plataformas como Hugging Face, Modelscope y Kaggle. El modelo estrella QEN3 235B a 22B con 235.000 millones de parámetros totales y 22.000 millones activos, logra resultados competitivos frente a modelos como DeepSeek R1 o 3 mini de OpenAI, GROC 3 y Gemini 2.5 Pro en pruebas de programación, matemáticas y razonamiento como CodeForce y AIME. Incluso el pequeño QEN3 4B rivaliza con el QEN 2.5 72B Instruct, mostrando un rendimiento impresionante. Estos modelos fueron entrenados con un dataset masivo de 36 billones de tokens, duplicando los 18 billones de QEN 2.5 e incluyen datos de textos, PDF, código y contenido sintético generado por modelos como QEN 2.5 Math y QEN 2.5 Coder. Soportan 119 idiomas y dialectos, y gracias a su entrenamiento en tres etapas con un contexto extendido a 32.000 tokens, aseguran un manejo eficiente de tareas largas y complejas, abriendo puertas a aplicaciones globales. Una de las innovaciones clave de QEN 3 es su enfoque híbrido. Combina un modo de pensamiento profundo, ideal para problemas complejos, con un modo rápido para respuestas instantáneas. Este diseño permite a los usuarios ajustar el presupuesto de razonamiento según la tarea, optimizando eficiencia y calidad. Además, los modelos Mixture of Experts, como QEN 3 30B a 3B, logran un rendimiento similar a modelos más grandes usando solo el 10% de los parámetros activos, reduciendo costos de entrenamiento e inferencia. QEN 3 también destaca en programación, razonamiento y capacidades de agente, con mejoras en el uso de herramientas y seguimiento de instrucciones. Para integrarlos, Alibaba recomienda frameworks como SGLang y BLLM para despliegue, y herramientas como Oyama o LM Studio para uso local. Y la comunidad ya está aprovechando su potencial. Según reportan usuarios en X, el QEN 3 235B, con 22.000 millones de parámetros activos, funciona a gran velocidad en un M.2 Ultra con MLX LM, usando 132 GB en modo de 4 bits y generando 580 tokens a 28 tokens por segundo. Además, gracias al trabajo de varios desarrolladores, QEN 3 ya corre en MLX Swift con el modelo de 1.7 billones alcanzando más de 50 tokens por segundo en un iPhone 16, incluso con la opción de activar o desactivar el modo de pensamiento. Alibaba apuesta por el código abierto con QEN 3, buscando impulsar la investigación y el desarrollo global de IA. La empresa ve esto como un paso hacia la inteligencia artificial general y superinteligente, con planes futuros para escalar datos, aumentar el tamaño de los modelos y avanzar en agentes de IA. Y continuamos con Meta, que da un gran paso en la carrera de la inteligencia artificial. La compañía acaba de lanzar una app independiente de Meta AI presentada en el evento YamaCon, que busca competir directamente con gigantes como ChatGPT. Construida sobre el modelo Yama4, esta app integra un chatbot, herramientas de generación de imágenes y una novedosa sección social llamada Discover. La app de Meta AI ofrece activación por voz al estilo Siri y un editor de documentos, pero lo que realmente la distingue es su enfoque social. En Estados Unidos y Canadá, puede personalizar respuestas usando datos de plataformas como Instagram y Facebook, basándose en la información de perfiles y el contenido con el que los usuarios interactúan. El FeedDiscover permite ver y compartir cómo tus amigos usan Meta AI, siempre que aprueben compartir sus interacciones. Esto podría impulsar tendencias de IA generativa, como transformarte en un personaje de Studio Ghibli. Sin embargo, no todos están convencidos. Tras la polémica con la integración de Meta AI en WhatsApp, algunos usuarios podrían dudar en adoptar esta nueva app, y si pocos comparten en el feed, su efecto social podría ser limitado. Para Meta, esta app es una apuesta estratégica. Con el 96.7% de sus ingresos provenientes de publicidad en el último trimestre de 2024, podría convertirse en un nuevo canal para anunciantes, especialmente ante una esperada reducción en el gasto publicitario de retailers chinos como Temu y Shane. Sin embargo, hay desafíos. La app aún no tiene acceso a Internet ni puede ofrecer información en tiempo real, lo que la pone en desventaja frente a competidores como ChatGPT o Cloud. Meta busca alcanzar los 1.000 millones de usuarios de Meta AI para fin de año, según Mark Zuckerberg, mientras mejora su IA con la actividad de los usuarios. ¿Logrará esta app conquistar a los usuarios y destacar en el mundo de la IA? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y de la nueva app de Meta damos un salto al futuro de la movilidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente volar como un pájaro? La Volonaut Airbike, creada por Thomas Patin, cofundador de Jetson, promete esa experiencia. Este prototipo de moto voladora, inspirado en las speeders de Star Wars, deslumbra en vídeos sobre volando desiertos y bosques a casi 200 kilómetros por hora. Su diseño estilo motocicleta deportiva, con una cabina abierta y vista panorámica de 360 grados, te conecta directamente con el entorno, como dice Volonaut. Vuelas, sobrevuelas la tierra, exploras el horizonte y regresas como en un sueño. A diferencia de los VTOL eléctricos con hélices, la Airbike usa propulsión a chorro, eliminando aspas expuestas para mayor seguridad, aunque podría ser más ruidosa. Construida con fibra de carbono y piezas impresas en 3D, es siete veces más ligera que una moto, lo que facilita su control. Su sistema de estabilización propietario permite hovering automático y manejo intuitivo, ideal para quienes no tienen experiencia de piloto. Sin embargo, Patan guarda el secreto de la tecnología, diciendo, quiero mantener algo de magia por ahora, y promete más detalles pronto. Pero, ¿es esto ciencia ficción o realidad para 2025? Los escépticos cuestionan si los vídeos son CGI, señalando un tanque de combustible que parece de bricolaje y la falta de pruebas sobre ruido o eficiencia de los jets. Además, con un peso estimado de solo 54 kilogramos según su comparación con una Harley, muchos dudan que un motor a chorro y su estructura sean tan ligeros. Y sin cinturones, airbags ni pruebas de choque, la seguridad preocupa. La Airbike supera los límites de las aeronaves ultraligeras de la Federal Aviation Administration, que es de 96,5 kilómetros por hora y 115 kilogramos, requiriendo licencia de piloto, certificación y aprobación local, lo que complica su uso legal, especialmente en ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Rumores sugieren un precio entre 50.000 y 150.000 dólares, pero no hay fecha de lanzamiento. Aún así, con su tecnología de propulsión silenciosa basada en rotores eléctricos ocultos y un enfoque en sostenibilidad para entornos urbanos y recreativos, la Airbike añade una visión emocionante a la movilidad personal. Su adopción masiva dependerá de regulaciones e infraestructura aérea. ¿Cambiarías tu Harley por esta moto voladora? Y ahora, prepárate para AudioX, la nueva frontera del sonido que podría transformar el futuro. Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y Moonshot Eye han presentado AudioX, un modelo de IA revolucionario que convierte cualquier cosa en audio o música. Este modelo, basado en un transformador de difusión, procesa entradas multimodales como texto, vídeo, imágenes y audio, integrándolas en un solo sistema unificado, a diferencia de los modelos tradicionales, que se limitan a una sola modalidad. AudioX permite generar audio a partir de texto, vídeo o imágenes, refinar música existente, completar pistas o crear música desde cero. Endemos con partidas en GitHub ha impresionado con casos como generar sonido para un vídeo de tenis, capturando el ambiente con precisión. Según Wei Sué, uno de los autores, AudioX busca replicar cómo los humanos integran información de diferentes sentidos, alineando conceptos y tiempos para crear secuencias multimodales realistas. Para superar la falta de datos multimodales de calidad, los investigadores crearon dos datasets, VGG Sound Caps, con 190.000 descripciones de audio, y V2M Caps, con 6 millones de subtítulos musicales. Entrenado con una estrategia de enmascaramiento multimodal, AudioX aprende a reconstruir información faltante, logrando una integración única de patrones visuales, lingüísticos y sonoros. Sus aplicaciones son enormes, desde añadir efectos automáticos a películas, como pasos en la nieve, hasta crear música de fondo para vídeos de TikTok o adaptar sonidos en videojuegos según las acciones del jugador. Aunque el código aún no está disponible, los investigadores prometen liberarlo en GitHub pronto. Con AudioX, el futuro del audio generativo está más cerca, abriendo un mundo de posibilidades para creadores y desarrolladores. ¿Quieres probarlo? Puedes hacerlo en el enlace que te dejaré en la descripción. Cerramos este vídeo explorando el futuro del modelado 3D. El pasado 23 de abril, el gigante tecnológico chino Tencent lanzó oficialmente la versión 2.5 de su modelo generativo HunYuan 3D, llevando la tecnología de generación 3D a la era de la ultra alta definición. Este upgrade no solo mejora drásticamente la precisión de modelado, sino que hace que crear contenido 3D sea más fácil y accesible que nunca, incluso para principiantes. Técnicamente, HunYuan 3D 2.5 es un salto impresionante. Logra una resolución geométrica efectiva de 1024, pasando de definición estándar a alta definición. Su arquitectura se ha actualizado por completo, escalando de un billón a diez billones de parámetros y aumentando los polígonos efectivos más de diez veces. ¿El resultado? Modelos 3D con superficies más suaves, bordes más nítidos y detalles súper ricos, con texturas en 4K y mapeo de relieve que simula ondulaciones realistas. Además, es el primero en la industria en generar modelos PBR con entrada multivista, haciendo que la luz, los reflejos y los efectos sean casi reales. Pero no solo es tecnología de punta, también beneficia a los usuarios. La plataforma HunYuan 3D AI se actualizó a esta versión, duplicando su cuota gratuita a 20 generaciones diarias. Sí, puedes crear hasta 20 modelos 3D al día sin costo. Y para empresas y desarrolladores, Tencent lanzó la API de HunYuan 3D en Tencent Cloud, ofreciendo soporte técnico para aplicaciones a gran escala. Lo curioso es que, mientras el modelado 3D manual puede tomar días, HunYuan 3D genera modelos de alta calidad en minutos usando solo texto o imágenes. Esta versión también optimiza la animación. Su sistema de rigging esquelético ahora soporta unión automática de huesos y asignación de pesos, incluso en poses no estándar, agilizando la creación de animaciones 3D. Además, ofrece herramientas flexibles para generar objetos 3D que puedes crear a partir de texto, de imágenes o usando varias fotos, permitiendo ajustar parámetros y desarrollar activos 3D personalizados para juegos, animaciones, comercio electrónico, realidad aumentada y realidad virtual e incluso conducción autónoma. Por ejemplo, en desarrollo de juegos, acelera la creación de niveles y personajes, ahorrando tiempo y costos. Tencent abraza el ecosistema open source. Los modelos base 1.0 y 2.0, junto con versiones aceleradas y ligeras, ya están disponibles, acumulando más de 12.000 estrellas en GitHub. HunYuan 3D 2.5 no solo es un avance técnico, sino un impulso al ecosistema creativo, con soporte para formatos como OBJ, FBX, STL y GLTF, compatibles con Blender o Cinema 4D. Aunque brilla en diseños estilizados tiene limitaciones, sus mallas densas y UV caóticos pueden necesitar ajustes para proyectos fotorrealistas o listos para juegos. Con competidores como Roden 2 y NVIDIA Mestron en el horizonte, el futuro del modelado 3D promete aún más. ¿Listo para crear tus propios modelos 3D estilizados? Prueba HunYuan 2.5 y descubre un mundo de creatividad. Y eso es todo por hoy. La IA y las innovaciones en movilidad están transformando el mundo, y tú puedes ser parte de este cambio. Cuéntanos tu noticia favorita en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.